Muy buenos días para todos y todas Esta mañana fresquita de otoño en Argentina Saludos para todos los que estén viendo este video Para la gente de todo el mundo que esté viendo Mucha gente de España, de México, de Argentina Cariños a todos y muchas gracias por sus comentarios Que luego llegan de los videítos, de los escritos Es realmente muy lindo y muy gratificante resonar con la información En estos momentos de gran transformación del planeta Tierra y la humanidad Anunciado por las antiguas tradiciones que observaban el cielo Y que nos dejaron claves y fechas claves para estos momentos En donde la Tierra y el sistema solar se alinean al gran sol central Y a la banda de fotones Llamado también el día galáctico o era de acuario Iniciando 13.000 años de integración y de despertar Y de ascensión del alma Porque no somos cuerpos, somos almas Encarnando un vehículo físico planetario Y muchos estamos recordando toda esta información Que es intensa, transformadora, radical Hay mucha incertidumbre, mucho desconcierto en el aire Así que quiero traer un poco de información Sobre los tránsitos que vamos a estar viviendo Estos dos meses que quedan Lo que queda de mayo y junio y julio Que por lo que yo veo son claves Para el proceso de cada uno de nosotros ¿Por qué? Bueno, aprovecho para saludar a todos los que se van sumando Despacito Es bastante información la que quiero dar Así que voy a tratar de ser sintético, práctico y simple Bueno, ¿cómo andan por ahí todos? Espero que anden bien Hola Mar, hola a la gente que va saludando Voy a subir el brillo al celu Ahí está Bueno, el tema del peinado no es lo mío No importa Saludos Luna de España China Garcé Aprovecho para saludarlos aquí poniendo la cara Gracias por los comentarios, por la buena onda Siempre es muy lindo Está resonando con la vibración De los procesos, de las familias del alma Bueno, lo primero que me gustaría decir es Fíjense, aquí tenemos una imagen Del zodíaco, los planetas Que es muy interesante Porque a primera vista parece muy simple Parece como un juego de mesa Los planetas, los signos y las casas Y sin embargo tiene una profundidad Un significado Absolutamente transformador Y como siempre digo La astrología es el lenguaje que nos religa con el universo Y con los órdenes trascendentales, multidimensionales Es un gran reloj sincronizado el sistema solar Y es muy impresionante ver cómo se corresponden los sucesos simbólicos marcados por el cielo Estos planetas, qué son estos cuerpos celestes que las escuelas pitagóricas en Grecia Llamaban la danza de las esferas Que tienen ciclos regulares Uno empieza a ver que Marte tarda dos años en dar la vuelta al zodíaco Al cinturón zodiacal Júpiter 12 Saturno 28 Urano 84 Que es 7 veces 12 Y 3 veces 28 Y bueno, ahí uno va viendo, ¿no? Que realmente hay algo en la numerología En los ciclos En el número 7 En el número 12 Que pareciera ser que es Como una columna vertebral Que va ordenando Los sistemas que se van manifestando Y los ciclos Cada 7 años Esto lo descubre Alberto Villoldo Que estudió las medicinas chamánicas Y los campos magnéticos Nuestro cuerpo renueva las células Y ahora estamos en una fase de 12 De la humanidad Una fase de disolución De lo que creíamos que éramos Venimos en modo neurosis Personaje, ego, identidad social, familiar Desde eones Desde que tenemos memoria Y de pronto Toda la luz que está llegando a la Tierra Yo no sé si últimamente están viendo el sol El contorno de las hojas De los árboles O la roseta, ¿qué tal? Pero está cambiando mucho, ¿no? La percepción, la sensibilidad Y esto nos lleva a Hacer un reajuste profundo En nuestras vidas Que empieza por lo más íntimo De las creencias Y la percepción de cada uno Lo que quería decir básicamente De los planetas Es que estos dioses Personajes Verbos Funciones psíquicas No están ahí afuera Nosotros le damos sentido Con nuestra conciencia, ¿no? ¿Qué es Júpiter? ¿Qué es el sentido de vida Para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es aquello que nos llama Y nos expande? ¿Cómo tenemos a Saturno adentro? ¿Cómo tenemos este principio De constricción De tiempo De límite Este principio De sentido De realidad Que nos pone en un marco De tiempo De forma De límites Que son como las reglas Del juego Con las que venimos a jugar ¿Y qué es Plutón? ¿Qué es el poder? ¿Qué es el inconsciente? ¿En qué se relaciona El poder Al inconsciente A las compulsiones A la energía sexual A la muerte Al sentido de la muerte ¿Cómo vivimos Estos órdenes De la realidad? ¿Cómo los integramos En nosotros? Porque ahora Estos tres titanes Que vienen marcando Todo un ciclo De cierre Y de derrumbe Desde que hicieron Esa gran conjunción En enero del 2020 Que por cierto Este eclipse Del 26 de mayo En Sagitario Nos va a remitir A temas De principios Del 2020 Es como el último Coletazo De lo que hay que sacudir ahí De lo que hay que soltar Y bueno Son momentos En donde Es muy interesante Ahora como En mayo y junio Los planetas En seguidilla Como en fila india Se van poniendo Retrógrados Y justamente Tenemos a Marte En este momento Que es un planeta Que se encarga De activar Los procesos Marte es Se le llama El guardaespaldas Del sol Tiene que ver Con la energía Del deseo Del impulso De la acción Es la fuerza Masculina básica Lineal Que acciona Hacia el mundo Tiene que ver Con el principio De acción Así como Venus Va a tener que ver Con el principio De interacción O complementariedad O magnetismo En relación En relación A un impulso Que penetra Que eso sería Marte Entonces Justamente Tenemos Vamos a ir un poquito A Vamos a ir un poquito A la información Y voy a tratar De ir al punto Entonces Tenemos Como les dije Marte En cáncer Que va a ser Una oposición Enseguida Ya en unos días A Plutón En Capricornio Que es el gran protagonista De todo este proceso De derrumbe Que nos está avisando Que nos quedan Dos años todavía Hasta el 2024 2025 Cuando ingrese Acuario Y Neptuno Ingrese Aries Para vivir Un gran reinicio En relación A cómo nos percibimos Como humanidad Como colectivo Autosustentable Consciente Inclusivo Amoroso Reconociéndonos Más allá De los credos De las creencias Que esta información Trae Este eclipse lunar Un eclipse lunar Es un eclipse De despedida Es un eclipse De desapego Justamente A identificaciones Que en el caso De Sagitario Nos habla de Identificaciones Con jerarquías Con ideales Con creencias Con proyección De autoridad Y justamente Se trata De trabajar Profundamente En lo íntimo De cada uno Con el fin De la negación Y las creencias Para justamente Que pueda Asumirse Internamente No tomar Ni trabajar Porque estas son Todas trampas De la mente Gente Tenemos que ver Cuando dice Es difícil Bueno es un trabajo No Esa es la mente Y el modo de hablar Que se enrosca En sí mismo Digamos Y es importante Esto que estoy diciendo Porque Mercurio Está en su casa En Géminis Y está por ponerse Retrógrado Ahora el 25 de mayo Hasta el 22 de junio Yo le voy a ir pasando Fechas de planetas Retrógrados Si quieren Vayan anotando Para que vean Cómo hay un orden Y una sincronía Que va contando Un proceso Después cada uno Lo tiene que ver En sí mismo Yo hablo de un proceso General Y cada uno Después tiene Sus momentos Sus tiempos Y bueno Hay que hacerse cargo Después cada uno De los cambios Que tiene que hacer Eso nos está pidiendo Este Marte en cáncer Que paradójicamente No es Inactivo Porque está en cáncer Introspectivo Solamente Sí hay un trabajo Interno Y ahora voy a decir Con qué tiene que ver Pero recordemos Que Marte es un Cáncer es un signo Cardinal También habla De un inicio De una acción De tomar De alguna manera Iniciativa Sobre un proceso Interno Porque está en cáncer Pero cuál es este proceso Miren Hay tres claves Hay dos palabras claves Que nos pide este Marte En cáncer En oposición No voy a agarrar El marcador Y eso Porque Voy a perder tiempo Pero fíjense Claramente como Marte En cáncer Aquí Bueno sí lo voy a agarrar El marcador Me arrepentí Hay una Obosición Obosición Y fíjense acá Lo que está pasando Bien Eso que acabo De marcar Ahí El triángulo Pauperrimo Que acabo de poner Ahí Se llama Cuadratura O T cuadrada Que se está dando Plutón ya avanzó Pero en este momento Marte todavía sostiene Una cuadratura Quirón en Aries Que habla de las heridas Íntimas De las identificaciones Quirón en Aries Tenemos que pensar Que por qué nos sanamos O por qué vamos a hacer cursos Y nos sanamos Y seguimos con los mismos temas Porque uno sostiene Esas heridas Nos apegamos A esas formas De reaccionar Queremos seguir enojado Con cómo es el otro Entonces este Marte En cáncer Nos habla De límite Y nutrición Capricornio Cáncer Nutrición Límite Nutrición Límite Que es el proceso Que vienen proponiendo También Júpiter Y Saturno Estamos viviendo Una expansión De sentido Que tenemos que también Ir plasmándola En nuestra realidad En nuestro trabajo En nuestro cuerpo En nuestro día a día Eso es Saturno ¿No? Plasmar Y ser coherentes Con esa visión Que propone Júpiter Para darle un cauce Para que sea práctico Para darle una visión Que se pueda materializar Y no quede solo En pompas mentales En ideas maravillosas Que terminan en memes De Facebook Perdiéndose Y nunca terminamos De materializar Esta realidad Entonces Es importante aprovechar Este Mercurio Retrogrado en Géminis Para ver justamente Las polarizaciones mentales Los refugios De los discursos De lo que decimos De cómo nos enganchamos Una y otra vez En los mismos dramas En las mismas historias En las mismas preocupaciones Y este Marte en cáncer Cáncer nos pide Soltar Aceptar al otro Soltar La expectativa De que el otro Cambie O sea como yo quiera Justamente nos habla De cuidar Nuestro espacio Nuestro territorio emocional Pudiendo también Dejar al otro Con su proceso Honrar el destino Del alma del otro ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Por qué? Porque preferimos Seguir enojados Con cómo es mamá Papá Mi pareja Queriendo tener razón Que diciendo Es tu vida Es tu proceso Yo te expreso Lo que tengo Para expresarte Pero suelto La expectativa De cambiarte Y justamente También nos pide Este Marte en cáncer En oposición a Plutón Retrógrado En cuadratura Quirón en aries Expresar Emocionalmente Todas las deudas Que tengamos Rencores Resentimientos Reproches Empezar a ver al niño La niña herida Detrás de la Suposición De que el otro Estuvo mal Y realmente Hacernos cargo De que bueno Lo que me pasó Me pasó ¿Cómo ahora? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito expresar? ¿Qué necesito terminar? De purgar De mí De decir Aclarar Pedir disculpas Lo que cada uno Sea importante Para hacer Como una especie De liberación emocional Que nos resete Y realmente Nos Nos permita conectar Con este Marte en cáncer Como un guerrero De lo sensible De lo vulnerable Que es justamente Como soy sensible Ahora Aprendo a hacerme valer Aprendo a poner límites Ya no dejo Ya no me enrosco Ya no quedo pegoteado A situaciones tóxicas Porque lo que hay de fondo En este gran proceso Es el fin De la Matrix 3D Y de la baja vibración En el planeta Tierra En donde fuimos Parasitados Durante miles de años Por seres de cuarta dimensión También llamados Alcontes Que está ligado A todo lo que son Los egrégores mentales Los campos De formas pensamiento Todo esto Después si quieren Lo estudian Yo les recomiendo Tres fuentes claras Robert Martínez Astrólogo español Que habla de todo esto Inclusive el cuerpo Del ensueño Viajes astrales Y todo este despertar De los sentidos Justamente Extraordinarios Que tenemos Como seres humanos A medida En la que vamos Evolucionando Y mejorando Nuestra biología Telepatía Telequinesis Bilocación Todas estas Clariaudencia Clarividencia Andrea Barnabé Hermanita cósmica Que se viene ahora A Villa Lisa Vamos a compartir Las termas acá Qué ganas de hacer Un día de relax Con vos André Y Crayon Crayon Canalizado por Lee Carroll Yo hace más de 20 años Que lo escucho Le he leído sus libros Y es una guía Que me fue acompañando Y que Y lo importante De este Marte en cáncer También es que se dejen Llevar por la coherencia Por lo que resuena en el corazón Ahí está la verdad Y este Mercurio Retrógrado en Géminis Nos pide cuestionar La mente binaria El lenguaje Ay Qué trabajo eso No No Basta de De generar un problema Y una preocupación Donde no lo hay Depende de cómo lo aborde La situación No es un trabajo No es difícil Es difícil En la medida En la que el ego Se resiste al cambio Y a entregarse A ver que no hay nadie adentro Que no hay ego Que nos creímos Una personalidad Pero lo que somos Es una conciencia Dentro de un cuerpo Un alma Experimentando En múltiples dimensiones Y a cada uno Le cabe Cocinarse En esta información O no Pero el que no lo haga Quedará ahí En la zona del miedo De la proyección De autoridad Y eso es lo que este cielo Nos está diciendo No va más Hacete cargo de tu Júpiter De tu Saturno Y de tu Plutón Y ahí está Marte En cáncer Pobrecito Diciendo A ver que hago Que no hago Que dejo de hacer Y bueno Que tenés pendiente Primero El pasado Marte Cáncer Que necesito decir Que necesito soltar Cuanto de mi niño interno Mi niño interna Herida Todavía sostengo ahí Porque es lo que conozco Y por eso nos sanamos Porque Quién soy Si suelto esta herida Esta Esta niña maltratada Que fui Este padre ausente Que tuve Estas parejas tóxicas Que me busqué Se acaba el drama Se acaba el drama Y al que no le cabe ahí Regurgitarse En su propio Chapoteo dramático Bueno Entonces avanzo Los espacios Marte en cáncer Ser consciente De los espacios Donde estamos Ayer por ejemplo Trabajé con una Consultante Que me decía Bueno Estaba todo en un proceso De despertar De sanación Disculpe que hablo rápido Como Tato Gores Es que le quiero dar Mucha información Y no quiero Quiero aprovechar el tiempo Porque a las 11 Tengo que trabajar Entonces Los espacios ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo Esta persona ayer Tenía 42 años Las personas Están entre 40 Y 44 años Viviendo la oposición Urano Urano Pidiéndole un gran cambio En sus vidas Háganse la carta natal Empiecen yoga Empiecen a buscar Un hobby Que las haga sentir Que los haga sentir Singulares Creativos Porque ahora Cada uno va a tener Que ir desandando El estilo de vida Estructurado Que nos creímos Que iba a hacer Hasta que me jubile Y tal Y ahora vemos ¿Para qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces esta mujer De golpe me decía Bueno Pasa que yo trabajo En la policía Es un ambiente muy machista Y sí, claro Hacen trabajando en la policía Y yo le decía También uno tiene que ver El costo del lugar Donde trabajo Porque bueno ¿Cómo se puede hacer Una transición Si eso es lo que me da dinero Hacia algo Autosustentable Creativo Que puedas en tu casa Tomar una iniciación En algo que te resuene Empezar a hacer algo Por vos misma Que pueda empezar A generar un emprendimiento Para ir haciendo Una transición Digamos Porque si no Sí, es como decir Yo trabajo en el matadero Es muy sanguinario Y sí Trabajás en el matadero Trabajás con sangre Matando animales No esperes otra cosa Si trabajás en una escuela Es una institución Que responde Al ministerio de educación A una directora Que puede ser Más o menos avispada Entonces Uno también tiene que hacerse Cargo del espacio Donde está Y como hay un lugar cómodo Ahí que a veces Es decir Bueno Ya Empezar a poner En la balanza de valores No solo el dinero Lo seguro Lo estable Que ya no es nada Estable y seguro En la sociedad Y empezar a decir Bueno No Para voy a valorar Más mi salud No a estresarme Quizá gano menos dinero Pero Cuánto dinero necesito Para vivir realmente Y bueno Y ahí entra este proceso Que marca Saturno y Urano De liberación Y reorganización ¿No? Cómo voy generando espacios Coherentes y estables Pero dentro de una libertad Que es muy personal Muy singular Cada uno sabe Cuánto necesita descansar Qué día le viene mejor Si me siento más productivo A la mañana o a la noche Bueno En fin Entonces Marte en cáncer En oposición a Plutón En cuadratura Quirón en Aries Espacios personales Hacernos cargo De los espacios De los entornos Que habitamos Y no pedirle Peras al olmo Digo Si trabajo en un matadero No voy a estar Conectado Haciendo reiki No Estoy ahí Con la vaca Matando Con sangre Descuartizando Entonces Bueno Cuánto más Voy a tolerar eso Y a costa de qué Entonces Espacios personales Aceptar cómo es el otro Tal cual es el otro Qué importante esto Cuánta energía Perdemos peleándonos Con cómo es el otro Sin darnos cuenta De que no lo podemos cambiar Y no nos corresponde Y qué tolerantes Y humildes Hay que ser Entre el proceso del otro Trabajo Traba para abajo Claro Por eso no me gusta Tanto esa palabra Mejor el oficio La profesión La realización Pero bueno También Una cosa La realización Y otra cosa El trabajo Bien Y rencores Resentimientos Cáncer Tiene que ver Con esos apegos También Con esas resistencias Resentimientos Cómo poder expresar Ahí Mira Esto me dolió Esto me enojó Esta Va a ponerse Ponerse en cero Emocionalmente Porque si no Ahí es como El ratón Que va girando Alrededor de la rueda Y va cocinando Internamente Y ahí somos Eso es ser Carne de cañón De Parásitos astrales Que se alimentan De esas emociones Extremistas La euforia La angustia La depresión La neurosis Y justamente El sujeto mental No es difícil Es un trabajo Para el sujeto mental Y lo que nos están pidiendo Estos tránsitos Es pasar del modo mente lineal Del pasado y el futuro Al modo conciencia Que es el modo En donde nos Reconocemos En el yo soy En el alma En el observador En el testigo En el águila Como a cada quien Le venga bien llamarlo Lo importante es Comprenderlo Para discernir Empezar a discernir Cuando estoy en el Que habla sin escucharse Y cuando estoy En el que se escucha Al hablar Y puede ser consciente De como crea Su realidad Hablando Entonces El 29 del 5 Ahora Al 22 del 6 Mercurio y retrogrado Tenemos un mes Para revisar Estos dos años De transformación Para sincerarnos Con nosotros mismos Voy a bajar un cambio Buen día para todos Hola, gracias Qué lindo ver ¿Hasta cuándo pedir perdón? Me preguntan acá ¿Hasta cuándo pedir perdón? ¿Por qué necesitas pedir perdón? ¿Qué hiciste? ¿Y hasta cuándo lo necesites? ¿Hasta cuándo sientas que? Hay que ver en profundidad eso ¿No? No sé si es una pregunta retórica Tampoco Siempre les digo Profundice en las cuestiones Porque si no uno busca Bueno, ahora es un momento No, no, no A profundizar en tu proceso A ver cómo lo venís viviendo A ver cómo Qué es la intervención Psicoanalítica De la consultoría astrológica Y bueno Es escuchar lo que uno dice Lo que el otro dice Para intervenir ahí Fíjense que París Lacan Los Toltecas Todos ponen importancia En cómo hablamos Porque si no queremos Solucionar un problema Que de movida El problema está en cómo Lo estoy interpretando La situación Entonces no hay solución Para ese problema Tengo que cambiar El enfoque De cómo estoy abordando algo Entonces Pedir perdón Hasta que sientas Que realmente Podés Es importante Reconocer los errores Para aprender Pero uno no puede estar Castigando O no es práctico Y es Muy judeo-cristiano Por cierto Estar culpándose Todo el tiempo De lo que hice De lo que no hice Bueno Me equivoqué Disculpame Ya Que cada uno Pueda también Hacer su proceso No depende de mí Que me perdonen Que el otro No siga enojado conmigo Pero sí depende de mí De decir todo lo que es importante Asumir Si me equivoqué Si te lastimé ¿No? Porque todo es ley De causa y efecto Pero bueno Estamos todos aprendiendo ¿No? Todos nos equivocamos La medida en la que más conscientes somos Más rápido Nos damos cuenta De lo que opera ciegamente en nosotros Ese saber insabido Que es el inconsciente Que genera Todo el sufrimiento Y las desgracias Que vienen sostenidos Por falsas creencias Entonces Pedí perdón Hasta que Digas todo lo que tenés para decir Y soltalo Y ya Y basta Y realmente poder Mirar hacia adelante Aprendiendo de nuestros errores Porque en eso estamos todos acá No aprendiendo Cuidado con el perdón Porque hay un momento Donde ya no hay más Que pedir perdón Y es simplemente aceptar Y agradecer todas las experiencias Porque nos damos cuenta Que el alma las elige Entonces no hay error Como dice Bert Hellinger Si la impecabilidad de las palabras Es fundamental en el camino Más en este momento Y con este Mercurio Y con estos eclipses En Sagitario Géminis Que tiene que ver justamente Con asumir el maestro interno O el mago interno En modo dinámico Yo no tengo idea De lo que voy a decir Cuando abro el video En Instagram y Facebook Pero soy totalmente consciente De lo que digo Aunque me pueda equivocar Como cualquiera Porque me escucho Cuando hablo Aunque no parezca Entonces cuando algo Me hace ruido a mí O estoy diciendo algo Que puede no ser claro Algo me hace un ruido Y eso es Escucha presente Y la palabra se vuelve Un articulador Un logos Que es un lego Que va creando tu realidad Y no la cárcel Donde quedo sujetado En las mismas ideas Y las mismas reiteraciones Que ni siquiera son mías Son de la familia Del inconsciente Y de la sociedad Entonces eso es lo que Ahora tenemos que Que ver Saturno se pone retrógrado Ahora Saturno se pone retrógrado Retrógrado en Acuario El 23 de mayo Hasta el 10 de octubre Y por otro lado Tenemos a Plutón Que se puso retrógrado El 27 de abril O sea En este momento Tenemos Plutón retrógrado En Capricornio Que hay que aprovecharlo Porque es un momento Para Barrer lo que ya se derrumbó Empezar a ver Lo que está muerto Y lo estamos sosteniendo Las resistencias No nos duele el cambio Sino la resistencia Al cambio ¿Dónde no te estás Flexibilizando? ¿Dónde no estás Viendo Que todos los días Te levantás Y abrís los ojos Con una nueva posibilidad De crear tu realidad Con tu intención El poder De lo sutil De las intenciones De las predisposiciones De cómo escucho al otro Cómo reacciono Cómo O cómo puedo Escuchar para Comprender Sin reaccionar Este Marte en Cáncer Nos pone ahí Nos pone ahí Al pie del riñón De las reacciones O las respuestas Estar atentos Estar atentos Que no es estar obsesivos Ni con miedo Sino es estar presente Relajado Calmado Fíjense la relación Estar atento Uno cree que es No tengo que estar así Con el culo No Estar atento Justamente estoy atento Porque estoy disponible En esa sensibilidad No hay reacción Hay Ah Entonces No mirá Anda Seguí por allá Mirá No vos vení Que te quiero decir esto ¿Qué me estás diciendo? Ah para vos No mirá Para mí sí Para mí no Esto sí Esto no Vamos Tomar ese coraje Seamos sinceros No depende de mí Que el otro se desilusione Si no Si depende de mí Ser totalmente sincero Y poder ser claro Con qué quiero Qué no quiero Y eso No saben La cantidad de energía Que les ahorra Lo que pasa es que todavía Tenemos muy adentro Ser sincero Ser agresivo Hacerme valer Ese egoísta Orgulloso Validoso No Mejor Que seas así Y no creerte El ego espiritual De que soy un felpudo Que tengo que poner La otra mejilla Porque después así Después queremos cobrar Las monedas Salvador víctima Justiciera Villano Bueno Entonces Dos meses De silencio Trabajo interno Para Permitirnos Reconocer El proceso Que estamos viviendo De lo que le hablé al principio Que es algo muy groso Es como un momento Para ir despacito Tomando mate Miren como voy a servir Yo acá Compré un termo Que calienta bien el agua Porque No necesitamos muchas cosas Un termo de agua caliente Una computadora Y Una buena mochila Porque toda esta fricción social Va a seguir Todo este año Un felpudito Tengo acá abajo Tengo las crocs Y las Y las pantimedias Estas de invierno Que son bárbaras Entonces Justamente Me parece importante Aprovechar este Marte en cáncer Porque de acá Va a desembocar Cómo va a ser El proceso En julio El 29 De julio Tenemos La oposición De Marte A Júpiter Regente De este eclipse En Sagitario Gran protagonista Júpiter O proyectamos El maestro afuera Autoridad Sentido Ideal Exageración Nos ponemos todo Por ansiedad O fumamos O no podemos dormir O realmente Vamos integrando Haciendo una síntesis Integradora En nosotros Nuestro inconsciente Nuestro yo Consciente Nuestro Yo superior Conciencia Álmica Multidimensional El modo Conciencia Sin mente Sin ego Ego Mente Identidad Tiempo Es la misma ilusión De la materia Y Saturno nos dice Usá los límites A tu favor Usá los tiempos A tu favor Entonces Volviendo al tema Este Marte Cuando entra el Leo Va a depender Del trabajo Que hagamos ahora Si eso Estar al sol Con los árboles No escuchar Tanta información Lo que les parezca Práctico Para ordenar Para terminar De confirmar Esto que Llamamos Fe técnica Discernimiento De ser seres Multidimensionales O sea Tratamos de ser De tener sentido común Que por algo Es el menos común De los sentidos Y de discernir De decir Che mira Es probable Que haya solo Vida consciente En un planeta De toda la galaxia Y universos Y multiversos Con agujeros negros O es probable Que haya quizá En una de esas Viste Vida en otro planeta Además que este Vida consciente ¿No serías mucho más loco Que solo haya vida consciente En este planeta? Sí Bueno Entonces pues vamos Vamos a hacernos cargo De estas intuiciones Que en realidad Lo que nos da Es un profundo miedo Porque nos mueve La estantería De las creencias De todas las vidas Que venimos viviendo Pero lo interesante Es que son buenas nuevas Todo eso Claro Se sabe con el corazón El corazón Es el que resuena Y dice Sí Claro Ah reencarnación Claro Ah yo ya estuve Sí Y ahí Y ahí cuando uno Habilita el creer Aparece Esta fe técnica Este discernimiento Pero si no lo creo Tampoco voy a permitirme Cuestionarlo ¿No? Y eso es lo que nos dice Sagitario La creencia prestada Te está limitando No es gratuita Garantizate por vos mismo Busca la verdad Por vos mismo Que tiene que ver Con este final También de Neptuno En Pisces ¿No? Un gran fin De la dualidad Pisces Que tiene que ver Con el país El Shin y el Shan Mercurio En Géminis Todo Fíjense como nos Nos muestra el cielo La adicción Compulsiva por la dualidad Por polarizarnos Sin ver Que el 2 El bueno y el mal El masculino Femenino Positivo y negativo Es lo que da posibilidad El 3 A la síntesis Que es perfecto Este mundo creado En contraste Y en dualidad Para que experimentemos Y recordemos Que somos unidad Amor Verdad Belleza Benevolencia Gracia Dicha Que son todas emociones Que acontecen Cuando el sujeto Deja de hacer ruido Mental en el cuerpo Peleándose Con lo que pasa Afuera Bueno Entonces Fundamental Tengo que ir cerrando ¿A dónde quería llegar? A que cuando Marte Entre el Leo Nos va a preguntar ¿Dónde estás? Vibrando esta energía Leonina ¿Dónde estás Vibrando este fuego Expresivo Incandescente Leonino En la resistencia De la máscara De la personalidad Construida Que te gobierna Y te limita? Estoy buscando El reconocimiento Afuera Esperando Que mi mamá Me reconozca Que mi papá No haya sido así Que sanen Que mi pareja Me tenga en cuenta Que estoy en el modo Carencia Pidiendo reconocimiento En la máscara Del ego Limitado En la neurosis Colectiva Esperando que me digan Lo que tengo que hacer O estoy En la fuerza Infinita Y amorosa De la cual No puedo apropiarme Que es El corazón solar Que pulsa En sintonía Con la tierra Y con el gran sol Central En este cambio Y que es fuente Infinita De amor Y de abundancia Porque no es mía Es un canal Que se expande Desde el corazón Pensemos en Leo El artista ¿Por qué aplaudimos Al artista? Cuando vamos al teatro Cuando escuchamos música ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos hace llorar? Que el artista Tiene Primero Tiene capacidad técnica O sea Tiene Tiene disciplina Conoce cómo funciona El cuerpo La plasticidad La vibración Entonces se libera Pensemos esto Pensemos con este Plutón retro De Marte en cáncer En oposición Lo espiritual Como una vía negativa Yo arranqué con teatro Y siempre estudié El comportamiento humano Porque desde que nací Soy chiquito Dije Yo acá No estoy para Esto ¿Qué está pasando acá? Esto es re loco ¿Quién soy yo? ¿Qué hago acá? Y ahora Desde el año pasado Que muchos Estamos despertando Al sentido De que hacemos acá Acompañando un gran cambio De la humanidad Pero entonces ¿No? Cuando empecé a estudiar teatro Me fasciné por la rama Del teatro antropológico Que trabajaba la vía negativa Que es una liberación Del potencial expresivo Plástico Vibracional Todas las posibilidades Que tiene la voz De vibrar En el pecho En la panza De vibrar En la cabeza De vibrar En la frente Atrás Adelante ¿Cuánto conocemos Nuestro cuerpo Nuestras posibilidades físicas Vocales? Porque cuando nos vamos Soltando Cuando nos vamos Liberando tensiones Y programas En este complejo Multidimensional Que somos Vamos también Liberando el ser Y estando menos sujetos A una personalidad Y a una forma De ser Que nos identifica Y este cielo Nos pide esa vía negativa Nos pide dejar De identificarnos Con lo que sostenemos Heredado Y no es nuestro ¿Para qué? Para poder ser El artista De nuestras vidas Para poder estar En el corazón amoroso Para sentirnos Suficiente Gente Para no Llenar más un vacío Que no lo puede llenar En la afuera Sino que viene De estar en paz Con nuestro niño Niña interno Con cómo son Nuestros padres En gratitud Por lo bueno Y por lo difícil Porque ahora estamos Aquí ahora Definiendo Sintiendo Qué realidad Vamos a crear Haciéndonos cargo De nuestras vidas De una buena vez Eso es lo mejor Que podemos hacer Por el otro Y por el mundo Entonces vamos a ser El artista Cristalizado En una máscara Que necesita Reconocimiento Y que va a generar Cada vez más Su propia cárcel Sus propios síntomas Sus propios accidentes Porque nada es casual Todo es sincronía Y todo es autogenerado Aunque no nos demos cuenta No, no es un accidente Flaco Estabas distraído O sea Empecemos a hacernos cargo De que todo es causa y efecto Y principio de vibración Entonces ¿Dónde estás vibrando? ¿En abundancia? ¿En amor propio? ¿En confianza? ¿O en miedo? ¿En inseguridad? El que no pueda Que haga terapia Que pide ayuda Que se asesore El que sienta Que está en un proceso De despertar Que viene con una misión Y no puede encontrar ¿Qué? Que pide ayuda Las cartas natales Registros akashicos Terapias Que haga también Un proceso sostenido Con alimentación Con yoga Con respiración Que se dé los placeres Que se permita Pasar el link de Crayon Me dicen acá Bueno Crayon se escribe con K No con C Y lo podés buscar En internet Google Audios Crayon En español Ahí te viene Tenés toda la página Y podés escuchar Todos los audios Virginia Un momento bisagra Un momento bisagra El cambio colectivo Que podemos hacer En el 2022 2023 Que es este primer Gran impulso De transformación Hacia lo nuevo Empieza en cada uno De nosotros Cada uno Tiene que hacer primero El cambio adentro Para que se manifiesta afuera La sociedad es un reflejo Del mundo interno Y siempre lo ha sido Cuando cambiemos La conciencia Cuando pongamos Las tecnologías Al servicio de la conciencia Se nos van a habilitar Tecnologías extraterrestres Para que podamos usarla Al servicio del bien Pero todavía estamos En Armagedón Todavía estamos Con la posibilidad De destruir el mundo Entonces despertemos Démonos cuenta En dónde estamos Poniendo nuestra energía Dónde tengo que retirar Mi energía Y confíen En que cuando Nos conectamos Con donde nos sentimos Plenos Cómodos Fluidos Y haciendo lo que nos gusta Al universo Abre las puertas Y si no Escuchan las señales Y observen las sincronías Porque tengo cientos De ejemplos De consultantes A los que en estos Dos años Sobre todo Han vivido este proceso Entonces Primero creámonos capaces Porque si no No hay nadie O Marte Nadie va a ir a conquistar El cambio por voz Hacer el cambio De hábitos Nosotros obtenemos Nuestros propios Pensamientos residuales Asociados a ciertas Tensiones en el cuerpo A ciertas creencias En el cuerpo causal Que gobierna El emocional Entonces Tomemos Las riendas De esta información Para ver Cómo es el siguiente paso Para mí Y disfrutemos Disfrutemos Que la vida es maravillosa Y es una verdadera ¿No? Conoce la verdad Y la verdad Los hará libres Es esta verdad De que cada uno Es un Dios Diosa creadora O no es así O no somos creadores O no tenemos O no hay un poder infinito En poder definir Si ahora me tomo un mate O si ahora salgo a correr O si ahora salgo a Vayamos despacio Para Poder ir discerniendo Toda esta información Que está pasando Conectarnos Con la astrología Que es Un lenguaje Que traumatiza De por vida La identidad planetaria Por eso me parece Que es tan importante Porque Después de que alguien Que no me conoce Me dice un poco Con la energía que encarné La disposición que traigo Ciertas memorias familiares Ciertas tendencias Perceptivas que tengo Bueno, ya, para, para, para Entonces esto no es Una ruleta Que uno cae Y después Se muere Y ya está, ¿no? Tenemos que aprovechar Que estamos vivos Para hacernos conscientes Porque si no No cambia nada Cuando nos morimos Vamos a tener que volver A aprender Y aprender Entonces aprovechemos Esta vida Que es tan importante Y tan radical Para despertar Para que seamos Esos magos Niños Creadores de nuestra vida Con alegría Y podamos generar La fraternidad cósmica En la tierra Como una sola humanidad Usando la inteligencia Usando las tecnologías Usando los dispositivos Empezando a ver Cuál es mi lugar Y quiénes son Mi tribu Quiénes me acompañan Ahora en este proceso De crear algo nuevo Nosotros no nos estamos Mudando al campo Una casa donde estamos Haciendo yoga Temascales Movida Bueno Que cada uno vaya ahí Viendo Che, ¿dónde estoy? ¿Cuánto más quiero estar acá? A ver, ¿qué me implica esto? Uy, las expensas Los impuestos Las cosas La salida a la calle Con los zumbis Bueno Entonces Cada uno Ahora ¿Qué dice Marte en cáncer? Hacete cargo ¿Dónde estás? Para poder sentir Dónde querés estar Y dónde no querés estar Y valorarte Carajo Nadie te va a valorar Si no te valorás vos Y pensemos esto ¿Qué pensamientos? ¿Qué reproches? ¿Qué proyecciones? Son una desvalorización Implícita Inconsciente Empecemos a sentir Las implicancias De lo que pensamos Y lo que decimos ¿Qué implica decir No, yo necesito Estar con alguien No puedo estar solo Eso no es amor Si crees que necesitas Al otro Para estar ¿No? Empecemos a escuchar esto En cada uno de nosotros Para liberarnos De nuestra propia Rueda de Hámster ¿Cómo respirar? No hay a dónde llegar Más que uno mismo Y en ese llegar A uno mismo Emerge Y se vislumbra Naturalmente Con claridad Mi propósito Dónde florezco Dónde fluyo Pero si no nos silenciamos Estamos en una cárcel mental Por más que la fuera Por más que bajen Jesucristos A tocarnos las frentes No hay peor ciego Que el que no quiere ver Y están todos Ayudando acá Están los halcones galácticos Los thundercats Los que se imaginan Bueno, gente querida Era esto No me queda mucho más tiempo Hacernos cargo De los espacios Que habitamos Laborales Físicos Familiares A dónde voy Por obligación Aceptar al otro Dejar de sostener En nosotros Lo que no es nuestro Y soltar la expectativa De que el otro Sea como yo Quiero que sea Lo dije claro Rencores Resentimientos Reproches Decilos Sacalos Digo mejor ¿Qué dice Marte en cáncer? Mejor la agresión explícita Que la implícita No te lo guardes adentro Porque ahí es donde aparece La bola de nieve El círculo vicioso La intoxicación Después es cuando Los signos de agua Saltan como volcanes O leches servidas Por lo que no expresaron En el momento Seamos más Tengamos más amor propio Y expresemos en el momento Lo que es importante Así vamos livianitos Por la vida Entonces Tinde la negación Y las creencias Con este eclipse El 26 de mayo Revisar algo Una reverberancia De algo que se me mostró En febrero del año pasado Les quería comentar También no llegué A mostrarles Pero bueno Es muy interesante Como Marte Fue marcando los ciclos Cuando fue esa conjunción Con el estelium En Capricornio En diciembre Fueron los primeros casos En China De todo este Circo Que estamos viviendo Después Cuando fue la cuadratura En Aries En marzo Se detonó La pandemia mundial Es fuerte Como la sincronía De los planetas Se corresponden A procesos colectivos Sobre todo ahora Que implican A planetas sociales Y espirituales Y espirituales Júpiter Saturno Y Plutón Es un asumir El alma En el ser En la personalidad En el cuerpo físico Planetario Para crear Toda una nueva sociedad Que se viene Somos privilegiados De vivir en estos tiempos Tenemos que sentirnos así No cualquiera Encarna en el planeta En estos tiempos ¿Sí? Entonces Ahora se viene la oposición Ya estuve en área En cáncer Hace una oposición Que va a definir Si la segunda mitad del año Va a ser una fiesta O va a ser Una lucha Espero que para todos Sea una gran fiesta Porque la vida es bella Con todos sus matices Que no son casuales Está creada por un físico maestro Esta realidad Y el que no lo vea Que se siga limpiando los ojitos Porque Las cosas no son como son Son como somos Entonces Es nuestra propia mirada Lo que Nuestras creencias Nuestros patrones Lo que distorsionan El milagro De lo que es Porque somos Respiramos los árboles Somos agua Como las plantas Hacemos fotosíntesis Y la resonancia Schumann Se fue a las nubes Así que A estar acorde A esta vibración O a quedarla Bueno gente Que disfruten mucho el día Espero no haber sido Muy dramático Soy leonino Que va a ser Con Luna en Pisces Tengo esta energía Les mando un abrazo Espero que les sirva el video Que les haya Ayudado a ver Algunas cositas Que estaban dando vuelta Aclarar Y mucho amor Mucho amor Que es lo que somos Permitirnos ser Lo que somos No hay nada que trabajar Es un reacomodarse En una rutina En un día a día Que nos Que nos haga más plenos Que nos sume Que para aprender Están los límites Que nos pone la vida Nosotros encarguémonos De disfrutar Que para eso estamos Y es el mayor servicio Que podemos hacer Disfruten Disfruten Muchos cariños Disfruten 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 Gracias.